Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de la adaptación del 2020 de Stephen King y si no han visto la retrorreseña que hice anteriormente, la pueden encontrar en la i y claramente vamos a hablar ya en aspectos como qué me pareció y si me quedo con la adaptación del 2020 o me quedo con la de los 90. Así que espero les guste, comencemos. Bueno, si queremos comenzar a hablar de la adaptación del Apocalipsis, vamos a empezar a hablar de qué trata esta serie. La serie va a tener un inicio muy fuerte donde un virus se libera gracias a un hombre llamado Campion que dejó por accidente abierto la salida del Área 51, bueno, digamos así, de una base militar. Y al querer salvar a su familia, pues no, cierra bien, se escapa el virus, se infecta y empieza a contagiar a todas las personas que va teniendo contacto, al igual que el COVID-19. Y luego, el desarrollo es cómo el mundo se va devastando, cómo todas las calles se vuelven desiertas. Entonces, el clímax, desarrollo, no sé cómo podemos decirlo. El punto medio es cuando se reúnen todos los sobrevivientes gracias a que una mujer negra les dice que van a pelear y que van a estar juntos para detener a alguien llamado Randall Flagg. Un hombre que quiere acabar con la vida de todo el mundo y que no solamente lo hace porque sí, sino porque lo hace por motivos muy extraños, motivos por los que él está seguro lo va a lograr. Y que la única forma de hacerlo es asesinando a la madre Abigail. Y el clímax, pues el clímax no se los voy a contar, pero es un clímax en lo que cabe no tan flojo, pero pues me dejo a de ver, no es el mejor de los finales de Stephen King. Bueno, comencemos. La adaptación del 2020 empieza de una manera, tiene digamos una forma de contar la historia extraña. Esta historia va lineal, desde el inicio de la pandemia hasta el final, donde los sobrevivientes ya están viviendo, digamos, la restauración de la sociedad. Y en esta serie vamos a contar con flashbacks de que el futuro, vamos a contar cosas del futuro y luego al pasado. Futuro, pasado, futuro, pasado. Y de esa manera están diciendo, vamos a hacer esta forma de contar cómo es que eso les afectó en el futuro. Cómo la pandemia les afectó de alguna manera en las personas que son ahora, en las que se están convirtiendo. Como por ejemplo, Fanny Goldsmith, Larry Underwood, Stu Redman, Nick Andrews, entre muchos más. Todos los personajes que están, digamos, en Apocalipsis de Stephen King están muy bien redactados, digo, representados. Nick Andrews, puedo decir que es uno de los personajes más podrios, no tienen ni un sentido que esté allí. Creo que ni siquiera hizo algo de provecho allí. No hizo nada en la serie. Todo lo que hace en el libro fue completamente cortado. Y además no fue aprovechado de ese personaje. Tom Cullen. Tom Cullen, este hombre adorable, que tiene una discapacidad, es igual desperdiciado. No sirve para nada. Hay una escena donde, ay, bueno, voy a hablar con spoilers aquí en este video. Así que si no han visto la serie, vayan a checarla. Y si ya no la quieren ver, pues bueno, véanla en este video. Pero a ver, tíos están. Hay spoilers. En el capítulo, en el último, pero sí, en el último capítulo, Tom Cullen regresa con Stu Redman después de que Las Vegas es detonada por una bomba nuclear que obviamente nuestro trashcan detonó y Randall Flagg es vencido. Pero la escena, yo pensaba que iba a ser, digamos, una escena... O sea, si iban a seguir el final del libro, porque hasta eso nos engañaron. Habían dicho que habían cambiado el final, que íbamos a ver un final diferente en esta serie. ¡Qué madres! No cambiaron nada, no hicieron nada. O sea, la verdad, lo hicieron muy mal. Esta serie fue un podrio total. No me gustó para nada. Los episodios del 1 al 2, digamos así, son los más fuertes, ya que te cuentan mucho de la pandemia y lo que ocurrió. Y este es Hall of Lauder, aunque me duela, y sé que es el personaje que más odio en este libro, porque es horroroso. Es un villano horrible. Fue muy bien interpretado por Oden Tiag, por ese actor. Fue muy bien llevado a la pantalla. También Nadine Cross, que en esta ocasión la hicieron más badass. Y siento que lo hicieron muy bien y lo representó perfectamente Amber Heard. Amber Heard, a pesar de que ya saben qué tiene de cola, pues lo hizo bien. Me le quedó muy bien el personaje. Stu Redman, pues es un personaje igual, muy equis, pero pues está bien. El único que me gustó fue Larry Underwood. Larry Underwood lo hicieron bien. fue una de las personajes que tuvo más desarrollo en lo que cabe en la trama. Y Franny Goldsmith no me gustó nada. Fue muy plana. Esa actriz la hizo muy mal. Y la madre de Gai estuvo súper desaprovechada. Esta Whoopi Goldberg lo hizo perfecto. Era una madre de Gai increíble, preciosa. Creo que era una de las mejores adaptaciones que iba a haber. Y lo desperdiciaron todo. El Capitán Trotamundo se fue a segundo plano. No hubo, digamos, ese desarrollo de la pandemia. No vimos un caos. No vimos nada. O sea, no hubo nada de eso. Apocalipsis, la serie del 2020, fue una basura total. Los episodios eran aburridísimos. Y además, hay un personaje que no me acuerdo muy bien el nombre. Glenn Bateman. Glenn Bateman se me hace uno de los mejores personajes en la serie. El actor lo hace súper bien. Creo que le da un giro, un buen cambio al personaje. Y le gana perfectamente el actor al personaje de la novela. Fue el único, digamos, personaje que sí traspasó las páginas. Que sí pudo haber un cambio. Que sí lo mejoró. Y eso es lo que me encantó. Pero lo demás está como hecho por las patas. Yo pensaba que Josh Boone iba a ser un buen escritor con esta serie. Iba a hacerlo bien. Este Stephen King le incluso le daba tips para cómo hacer apocalipsis. Tenía la bendición del mismísimo Stephen King, güey. ¿Y qué hizo este hombre? La regó completamente. No dio bien las cosas. Hizo lo que quiso. Y según ellos, el final que cambiaron. Así de que, ay, mira, cambiamos el final. Ahora el final va a ser otro. ¿Qué madres, güey? Van a ver el mismo final aquí. Literal es el mismo final. Richard Faraday fue algo que dije, ay, güey, qué hueva. No, qué horror. Y luego, según el final, le cambiaron. Solo le agregaron unas escenas de tipo el diablo tentando a Eva o a la mujer o así a Dios, como le dicen. El diablo tentando a una persona. Y luego esta niña, pues, se sale así nada más como si nada. Tiene un final súper esperanzador. Así típico de películas norteamericanas. Bueno, de por sí el libro es muy norteamericano. Pero puti, esa lo vivió. Es un culerísimo. El final fue pésimo. Lo único que me pasa es que hay escenas que te dan mucho cringe. Como el baile que hace este Randall Plagg así. Súper yéndose a... Así como a stripper casi. O sea, Randall Plagg. Yo me quedo así de, güey, Randall Plagg. Qué pedo, güey. Al principio me gustó mucho este Randall Plagg. Este Alexander Skarsgård que, pues, ya sale mucho. Muchos lo conocen por Tarzan, por Shrublood. Y además ahorita está en Godzilla versus Kong. Este hombre lo hizo muy bien al inicio. Como este gran villano llamado Randall Plagg. Le daba miedo. Lo hizo mucho mejor, yo creo, que el de los 90. Pero, madre, güey. La cagotearon tanto que este güey ya no pudo salvar nada. Incluso los efectos especiales están súper bien. La forma en cómo muestran el... Perdónenme. El síntoma este del virus. ¡Muy! ¡Wow, wow, wow! O sea, una belleza de escena. Toda esa destrucción de la humanidad estuvo muy bien. Pero ya lo demás, el desarrollo, como... Incluso digo, no mostraron nada. Solo mostraron algunas escenas súper importantes del libro. De cómo los personajes empezaron a vivir la pandemia. Y ya no hubo, digamos, de cómo cayeron los hospitales. Cómo cayeron los... Digamos, los laboratorios. Los militares. O sea, no hubo nada de eso. Todo se fue al... Se fue al así de que agarró las papeles. Y dijo, no, esto no me sirve. O sea, todo esto sirve. Si vas a hacer una serie de Apocalipsis de 10 episodios... Bueno, no, fueron 9. Si le dijiste que iban a hacer 10 episodios, bien podiste haber excepcionado todo. Y cada episodio hablaban de un personaje. De un personaje en especial. Y ese personaje puede que... Desperdiciado. El episodio de Nick Andrews ni siquiera me acuerdo qué pasaba. El episodio de Larry Underwood es el que más me acuerdo porque es el primero. El de Pranny Goldsmith, pues porque sale Harold Lauder. Y Harold Lauder está bien interpretado. Me acuerdo bastante. De Larry Underwood, pésimo el final. Esta mujer que sale, no me acuerdo cómo se llamaba. Rita, creo que Rita Blackwood o algo así. Una mujer de mayor edad que se encuentra con Larry. Que tiene en copulación y se la pasan súper bien. De que no sé qué. Desperdiciada al mil. Me dio tristeza porque la actriz es súper buena. Y la cagaron bastante. No me gustó para nada. Los episodios del 1 al 2 tal vez están buenos. Pero ya desde los demás. Y al final, pero en una cagada completamente. Trashcan súper desperdiciado. Y no me gustó el trashcan que presentó también el familiar. Como que sobrató bastante. Y pues ya igual me entré gracias a este Malik. Que hay una llave de invocación allá. Y ya. Se nos cagó todo. No hay nada. No hay escenas como por ejemplo las del... Bueno, las del caballo se está. Pero no está nada así de que hay. Qué pedo, ¿no? Qué pedo con esto. Torra oscura. Nada. No adaptó nada. Literalmente ese señor la cagó completamente. No hizo nada. O sea, si la quieren ver, véanla. Pero la verdad yo me quedo con la de los 90. La de los 90 fue mucho mejor. Presentó más los personajes de manera muy bien. Y además fue lineal. No hubo de qué. Vámonos a ver el futuro. Y luego al pasado. Futuro, pasado. Futuro, pasado. Fue una cagada. Hicieron un revoltijo. Que luego ni te acordabas qué pasó. Y ya. Y al final que le dan a Harrow Lauder. Lo hicieron muy bien. Los efectos. Todo está perfecto. Pero ya de los demás es una cagada. Me quedo con la de los 90. Que es creo que la mejor adaptación que han hecho hasta ahora. Pero pues ya. Aquí la dejamos. Mi nombre es Sharil Khan. De Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este análisis. Reseña de la serie Apocalipsis de Stephen King. Es la segunda vez que estoy hablando de un producto audiovisual. Y me alejo completamente de los libros. Así que. Espero les guste el video. Y si quieren ver esta serie. Véanla. Por su bajo riesgo. No es una mejor adaptación. Está bien hecha. O sea, está bien hecha. Pero pues ya en cuanto a adaptación. Y lo que querían mostrar. No estuvo buena. Y los episodios digamos en guion. Estuvo aburridísimo. Este señor no lo hizo bien. No lo hizo dinámico. No lo hizo padre. Pero pues ya. Aquí la dejamos. Ya dije. ¿Quién soy? Cuídense mucho. Y pues si quieren ver la retro reseña de Stephen King Apocalipsis. Pues aquí va a estar. Y si quieren ver el primer video que hice de Apocalipsis. Pero me da una vergüenza que lo vean. Está igual aquí en David. Es el primer video que subí al canal. Y pues ya. Esperen próximo. En el próximo mes. Este especial Nebula y Hugo. ¿Por qué? Porque ya se vienen las premiaciones del Nebula y el Hugo. Y vamos a tener un camino al Hugo. Cada novela que vaya saliendo de los premios. Vamos a estar hablando. Y vamos a estar. Este. Pues viendo si creen que va a ganar. Si ya leí algunos de esos. Y ya están ahí nominados. Pues voy a estar hablando también. Que me pareció. Si es necesario. Si está bien que haya nominado tal. Vamos a ver incluso de los escritores. Y de los libros que hayan en esos premios. Y aquí vamos a estar. Les vamos a ir informando. Que tal van las premiaciones. Así que. Bye bye.